Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Luego que el Servicio Federal de Aduanas de Rusia informó sobre la ocupación de más de una tonelada de cocaína procedente de Nicaragua, algunos opositores políticos señalan que el cargamento está vinculado al régimen de Daniel Ortega, Rosario Murillo y su círculo de poder, ya que son los únicos que exportan a Moscú. No es la primera vez que estos criminales se ven involucrados en temas de narcotráfico. Por mucho tiempo se ha sabido que estos líderes dictadores manejan negocios relacionados con droga por debajo de la mesa. Luego que el Servicio Federal de Aduanas de Rusia informó sobre la ocupación de más de una tonelada de cocaína procedente de Nicaragua, algunos opositores políticos señalan que el cargamento está vinculado al régimen de Daniel Ortega, Rosario Murillo y su círculo de poder, porque son los únicos que exportan a Moscú. Según la exguerrillera sandinista y desterrada política Dora María Telles, el hallazgo del contenedor de cocaína compromete a Ortega Murillo. De igual forma, el analista político Enrique Sáenz dijo a 100% Noticias que las personas que tienen vínculos con Rusia y Nicaragua son contados. Por ende, el régimen no puede decir que el hallazgo es parte de una conspiración. Tan grave es el asunto que los rusos no han dicho de quién es el cargamento y en Nicaragua ningún medio oficialista ha dado la noticia, la policía no ha dicho que Estados Unidos es mía y nadie ha dicho una sola palabra. Es decir, que ese cargamento obviamente está vinculado a los intereses de la familia Ortega Murillo y a su grupo de poder, que son los únicos que exportan a Rusia. Esta es una apertura de mercado del crimen organizado que hace tráfico de drogas y eso pone de relieve la enorme complicidad entre algunos cárteles del tráfico de drogas y el régimen de los otros. En otro golpe a la economía nicaragüense, el régimen criminal del país ejecutó un nuevo ataque. La compañía Sisa fue embargada con una suma de 30 millones de dólares bajo la acusación de una presunta deuda de impuestos, dictaminada por la pareja de delincuentes. Estas ratas dictadoras persisten en su empeño de destruir empresas nacionales a cualquier costo. Su táctica consiste en embargar compañías con el fin de llevarlas a la bancarrota y erradicarlas por completo, demostrando su desprecio por el bienestar de la población más vulnerable y priorizando sus beneficios personales. El régimen de Daniel Ortega embargó a Sisa, exportadora filial de Mercom Coffee Grow en Nicaragua, por 30 millones de dólares de una supuesta deuda en impuestos, una afirmación que es negada por los abogados de la Corporación Internacional. La información fue dada a conocer por un sitio web especializado en noticias económicas, el cual recoge declaraciones brindadas de uno de los abogados que defiende los intereses de Mercom Coffee Grow. El artículo detalla que la corporación está en un diálogo delicado con funcionarios cristales de Nicaragua que han tomado el control de los activos del proveedor global en el país. La toma del control a la que se refieren es a la realizada el pasado 31 de diciembre de 2023, cuando se supo que agentes de la policía mantenían tomados los beneficios oficinas y otras instalaciones de Sisa exportadora. Esto tras el anuncio del régimen de Ortega de hacer que la empresa cumpla con sus compromisos luego de haberse declarado en quiebra. En medio de una nueva crisis paranoica, Laureano Ortega, hijo de la pareja criminal Ortega Murillo, sostiene que a pesar de haber desterrado a la oposición casi en su totalidad, permanecen en alerta ante posibles ataques directos a su gobierno en Nicaragua. La perversidad de este régimen dictatorial y criminal parece no conocer límites, llegando al extremo de regocijarse por la separación de familias desterradas, simplemente por no apoyar su nefasto método de gobierno. Laureano Ortega, hijo de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, advirtió que pese a que los líderes opositores se encuentran fuera de Nicaragua, el régimen sandinista está siempre alerta. Agregó que gracias a Dios ya no están los traidores de endepatria en el país y que eso les permite continuar en paz y tranquilidad. Estas declaraciones de Laureano fueron en una entrevista con el oficialista Canal 4. Cabe mencionar que la represión gubernamental del año 2018 dejó un saldo total de 355 muertos, según cifras del Organismo de Derechos Humanos. Además, cientos de personas fueron arrestadas en ese contexto. Después, en el año 2021, previo a las polémicas elecciones presidenciales, Ortega realizó una masiva redada de opositores y fue hasta febrero de 2023 que 222 presos políticos fueron desterrados a Estados Unidos. Hay que señalar también que desde el año 2018, miles de nicaragüenses se han desplazado forzadamente de Nicaragua debido a la falta de libertades en el país.